Miércoles y los secretos de su escena baile que se ha hecho viral. Netflix ha vuelto a dar con una nueva gallina de los huevos de oro, miércoles. La nueva serie que tiene como protagonista a la hija de la familia Adams está rompiendo récords en la plataforma y ha logrado entrar en su top 5 de series más vistas de la plataforma en tan solo dos semanas. La ficción producida por Tim Burton está causando sensación entre sus espectadores. Tanto es así, que una de sus escenas, la que llena Ortega baila a ritmo de Gogo o Mook de The Cramps, se está haciendo viral en redes sociales, en especial en TikTok, donde ha pasado a convertirse en un nuevo tren social. Sin embargo, la escena no se está haciendo viral con la canción original de la serie, sino que se está reproduciendo con una versión acelerada de Bloody Mary de Lady Gaga. Lo que ha relanzado la canción en Spotify, un hecho similar al que ocurrió con la cuarta temporada de Stranger Things, que posicionó en lo más alto a la canción Running Cap Tátil de Cakes Bus. Yena Ortega estaba enferma con COVID-19. No obstante, la escena que está causando sensación en todo el mundo tiene numerosos secretos detrás. Por ejemplo, la actriz protagonista ha confesado para NME haber estado enferma de COVID-19 durante su rodaje, era mi primer día con COVID. Así que fue horrible filmarlo. Sí, me desperté y, es raro, nunca me enfermo y cuando lo hago no es muy grave. Tenía dolores en el cuerpo o sentí que me había atropellado un coche y que se me había soltado un duendecito en la garganta y me arañaba las paredes del esófago. Relata Ortega sobre cómo fue el despertarse el día de rodaje. Me estaban dando medicina entre toma y toma porque estábamos esperando el resultado positivo. Contó, tras lo que la productora ha asegurado que después de conocer el resultado positivo. Retiraron a la actriz a la grabación. Debido a su situación, Yena Ortega pidió rehacer la escena. Pero no tuvimos tiempo, relata la intérprete, quien cree que probablemente podría haberlo hecho un poco mejor. La intérprete fue la encargada de coreografiar la escena. La actriz que interpreta a miércoles relata para el medio inglés que ella fue la encargada de planificar el baile. Comillas yo misma coreografí eso no soy bailarina y estoy segura de que eso es obvio. Me dieron la canción aproximadamente una semana antes e hice todo lo que pude. Además, a través de su cuenta personal de Twitter, Yena Ortega decidió ampliar información sobre la viral escena. Relatando que se basó en material de archivo de Góticos Bailando para crear el baile. Gracias a Sioux y Sioux, Rich Mansfru de Bob Fosse, Lisa Loringo, Lenelovich, Denis Lavant y material de archivo de Góticos Bailando en Clubes en los años 80. Me ayudó en esto, escribió en la red social. Tras su tuit, algunos usuarios respondieron con imágenes y vídeos en los que compararon escenas antiguas de la serie de la familia Adams emitida en los años 60. Donde algunos movimientos de baile coincidían con los de la propia intérprete.